Música Esta semana por fin llega la película de la que habla todo el mundo y todos la quieren ver, La La Land una película que viene con mucho encanto, con música, con nostalgia del pasado pero también llega Resident Evil, capítulo final y la película que protagoniza, que escribió y dirigió Ben Affleck y algunas muy curiosas películas argentinas Música Música